Tompa la Mata Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Tompa la Mata, Tompa ya 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 Tompa ya, Tompa ya, Tompa ya Tompa la Mata, 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 Tompa ya Tompa ya, Tompa ya Tompa ya Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Tompa la Mata, Tompa ya 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 Tú serás mi cumbia, yo tu mapale, mira negra Tú serás mi cumbia, yo tu mapale, eso fue lo que me dijo Y negra por primera vez, tenía que ser un pacto Tenía que volverme gato, y subirme los tejados Arranca unas cuantas cejas, para verla ya en su cuarto Que películas a colores, las que firmaba con ella Que películas a colores, las que firmaba con ella Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Aunque tus padres no querían ver, yo te llevé Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Porque yo soy pobre, tú eres de caché Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Aunque tus padres no querían ver, yo te llevé Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Porque tú eres blanca, yo soy café Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Aunque tus padres no querían ver, yo te llevé Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Porque yo soy pobre, tú eres de caché Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Aunque tus padres no querían ver, yo te llevé Tú serás mi cumbia, yo tu mapale Porque tú serás mi cumbia, yo tu mapale Porque tú serás mi cumbia, yo tu mapale Oba Para la familia Zamora Que se eleva a Colômbia Ayo Oba No pesa más Tu mapas eléctrico Y es igualito que Amigos míos Y hubo un momento de contarte muchas cosas Que en el silencio no se podía quedar Cuento una historia, parece muy hermosa Como esa mariposa que adorna en el rosal Pero en mi amigo la contesta que te tengo Siéntate un rato que empiezo a recordar Aquel momento, justo por mi camino Son cosas del destino, no las puedo olvidar Amigo mío Porque la quiero si solamente la vi una vez Amigo mío Y si la busco, si no me encuentro, ¿qué voy a hacer? Y como el agua que cayó de santo Entre las rocas se golpeó y Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo pienso así Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo pienso así Música Conmigo como yo ¡Seguro recuerdo! Música Amigo mío Sobre sus hombros sus cabellos jugueteaban Eran envueltos como el tiga de un maizal Entre sus labios su sonrisa jugueteaba Sentí que me quemaba su mirada feliz Hoy me pregunto cómo haré para encontrarla Tú eres enemigo, me tienes que ayudar Quiero traer un poco de paz a mi alma Que si en tierras extrañas yo la voy a buscar Amigo mío Porque la quiero si solamente la de una vez Amigo mío Y si la busco, si no me encuentro, ¿qué voy a hacer? Y como el agua que cayó de santo Entre las rocas se golpeó y Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Así quedaron mis esperanzas Sinceramente lo siento así Así quedaron mis esperanzas Una tarde soleada y sin amago de llovizna Podía apreciar el hambre como rueda por las calles Una tarde soleada y sin amago de llovizna Podía apreciar el hambre como rueda por las calles Pobre cordio cero que entre la basura busca Un poco de comida para no mudirse de hambre Pobre cordio cero que entre la basura busca Un poco de comida para no mudirse de hambre Hay tantos derrochados Hay tantos derrochados Hay tantos derrochados Que pena que tristeza ver a niños estudiando A solas en el día porque no tienen maestro A solas en el día porque no tienen maestro Si hiciste la cárcel Y te juro que da miedo Ver la miseria humana como rueda por el suelo Y hiciste la cárcel y te juro que da miedo Ver la miseria humana como rueda por el suelo Ver llorar un damir me parte el alma Ver tanta hipocresía me da miedo Ver llorar un damir me parte el alma Ver tanta hipocresía me da miedo Pero Dios nos castiga con un reto Que tela se la paga en este suelo Pero Dios nos castiga con un reto Que tela se la paga en este suelo Ay yo te comprendo cariño mío Yo te comprendo cariño mío Tu sentimiento de mujer buena No me designo, no me designo Con mi destino, con mi condena No me designo, no me designo Con mi destino, con mi condena Ay yo sé que un día te vieron llorando Por nuestro amor, por nuestro cariño Y yo inocente seguía cantando Vea que destino, vea que destino Yo sé que dices que yo soy el hombre de tus amores Y sé que dices que soy el motivo de tus despedos Entonces por qué no te corres vos Sabiendo mi amor que también te quiero También te quiero, mi vida lleno También te adoro También te quiero, mi vida lleno También te adoro Tú seguirás llevando esa pena Tú seguirás llevando esa pena Por no querer darme tu cariño Yo también quiero a tu madre buena Porque también quiero ser su hijo Yo también quiero a tu madre buena Porque también quiero ser su hijo Ay yo te daría cambio de mi vida Por nuestro amor te hago un cumplimento Yo cantaré tu canción querida Con sentimiento, con sentimiento Yo sé que cantas de todas sentidas de mis canciones Y sé que añoras cuando hay la presencia de mis recuerdos Entonces cualquiera me corresponde Sabiendo mi amor que también te quiero También te quiero, mi vida lleno También te adoro También te quiero ¡Eso no me da! Avísale a mi compadre que el bautizo soy La marina viaja para ser este Avísale a mi compadre que el bautizo soy La marina viaja para ser este Quiero aprovechar ahora esta buena ocasión Porque el 24 no lo puedo hacer Y esto para mi persona es un honor Por eso Lupe Zamora te invité Y esto para mi persona es un honor Por eso Lupe Zamora te invité Y la marina que Aliste la papeleta y acompáñeme Que el cura del Carmen da la bendición Soy cristiano convencido y como tengo fe Así que Daniel y el alma Dios le dio Y si necesita más yo le daré Todo lo que pueda dar un profesor Y si necesita más yo le daré Todo lo que pueda dar un profesor Y si necesita más yo le daré 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 María Leyanira ¡Linda! 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 Soy grito por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Por toda inspiración Quizás a donde estaba escondida Soy grito por tu amor El que le ha dado luz a mi vida Por toda inspiración Quizás a donde estaba escondida Y tenía la fe perdida Hasta que llegaste tú, dueña de una gran virtud, porque por ahí pronto alivias Dueña de una gran virtud, porque por ahí pronto alivias Ahora soy tuyo, estoy a tu disposición, de ti depende reina mi felicidad Puse en tus manos mi sincero corazón, yo te lo entrego porque es tuyo nada más Ahora tú tienes, la ganas de ver, de no dejarlo, que vaya a padecer Lo cuidarás, lo cuidarás, si de veras me quieres, sé que lo cuidarás Lo cuidarás, lo cuidarás, si de veras me quieres, sé que lo cuidarás Hoy brindo por tu amor, el que le ha dado luz a mi vida Volvió la inspiración, quizás a donde estaba escondida Hoy brindo por tu amor, el que le ha dado luz a mi vida Cuando estaba pequeño me enseñaron, a confundir los verbos y el pasado Siempre para mí fue un problema mayor, y hoy que estoy grande si te he comprobado Que en el tiempo presente yo te amo, y que en tiempo futuro te amaré mejor Es que estar enamorado es comprender, los azares de la vida Estar enamorado es aceptar, la verdad por la mentira Y que soy la golondrina, y hoy mi vida, te has gozado Y hoy me siento enamorado, a donde estabas mi amor Y yo siempre te he buscado, y hoy te adoras, cual ninguna Cada quien busque la suya, que ya me encontré tu amor Cuando los muchachos se acaban mis tonterías Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz Estaba medio oculto mi sendero Pero la fuerza del amor que siento Por horror la nube que me molestó Fueron de eterna lucha de esquimero Dicen que ese es el amor sincero Y no porque lo digan lo sé yo Es que estar enamorado es distinguir A la estrella más pequeña Estar enamorado es no creer Lo malo que digan de ella Supe de tu desventura Tú las veces de mi palabra Te dijeron dónde estaba Pero allá no estaba yo Con ese trajecito verde Que te adorna la cintura Hasta olvidar mi aventura Que estoy en mi corazón Adiós muchachos se acaba mi soltería Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz Estar enamorado es ser feliz Estar enamorado es ser feliz El mar que tengo es un mar de muerte Por un amor mal correspondido Yo vivo desesperado Lojamente apasionado Pensando solo en quererte Tú vives muy entrevida Disfrutando de la vida Sin importarte mi suerte No te sorprendas si alguna vez Notas que ha muerto mi gran amor Y se convierte en odio y rencor Lo que en un tiempo fue un gran querer Yo he visto el norte de verlecer Y las destinas a parecer Doce una vez tus bolsores Es triste ver a un hombre caer Entre los brazos de esta mujer Que le niega sus amores No te sorprendas si alguna vez Notas que ha muerto mi gran amor Y se convierte en odio y rencor Lo que en un tiempo fue un gran querer Yo he visto el norte de verlecer Y las destinas a parecer Doce una vez tus bolsores Es triste ver a un hombre caer Entre los brazos de esta mujer Que le niega sus amores La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin tu amor El amor es la llama encendida Que anubla el camino encima del dolor La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida Que anubla el camino encima del dolor Oye Claudia trajiste a mi vida La más sana y perviente ilusión La esperanza que estaba perdida El consuelo para mi corazón Mi amor no hay razón en la vida Para mi alma que está apasionada Y tú enciendes mi Claudia querida Esa llama que estaba apagada Yo vivo contento porque te amo Y cada día más pienso en ti En mis noches por mí no te llamo Porque mis sueños me dicen que sí La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin tu amor El amor es la llama encendida Que anubla el camino encima del dolor La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin tu amor El amor es la llama encendida Que anubla el camino encima del dolor El amor es una de ilusiones El amor es la fuente de esperanza El amor une los corazones Eres feliz si el amor te alcanza Sin amor no hay razón en la vida Para mi alma que está apasionada Y tú enciendes mi Claudia querida Y tú enciendes mi Claudia querida Esa llama que tenía apagada Yo vivo contento porque te amo Y cada día más pienso en ti En mis noches dormido te llamo Porque mis sueños me dicen que sí